Hola a todos y cada uno de los que nos escuchan. Ya sé, siempre mi voz chillona al inicio de cada capítulo, pero me gusta darles la bienvenida. Bienvenidos a este nuevo capítulo de DataCast, el podcast de DataLab. Se preguntarán por qué hoy como que traigo una sonrisa demasiado grande, ¿no? Bueno, pues es simplemente porque esta semana culmina lo que durante tanto tiempo hemos estado trabajando, para ser precisos, tres meses. Es la semana culminante del Social Data Challenge, nuestra principal actividad en la comunidad de DataLab. Esta semana, tres equipos finalistas presentan sus proyectos ante un jurado bastante diverso entre personalidades técnicas y personalidades sociales, presentan sus proyectos y vamos a definir quién de ellos es el ganador de esta edición. Entonces, estamos muy emocionados por ello. Y pues bueno, también estamos emocionados porque como cada semana estamos aquí para grabar nuestro capítulo del podcast de DataCast, ¿no? Que en esta ocasión vamos a hablarles de cómo construir tu delivery company usando ciencia de datos. Pero antes de comenzar, no olviden ir y darle play a nuestro capítulo anterior que la verdad a mí me gustó mucho, estuvo muy, mucho, muy, muy padre. Se llama ¿Quién vigila Facebook? O sea, Facebook nos vigila, ¿no? Pero ¿quién lo vigila él? Entonces, si ustedes también lo quieren saber, pues corran y denle play. Porque está mucho, muy interesante. Y pues bueno, regresando aquí a la realidad. ¿Cómo estás, Mike? ¿Qué me puedes contar el día de hoy? Hola, ¿qué tal, Teresita, Rubén? Pues estoy muy bien y veo que ustedes están bien también. Bien, pues aquí de nuevo con las ganas de hablar de este tema del día de hoy, pues va a ser muy, muy interesante que lo vamos a tomar desde una perspectiva de la empresa, como empresario que quieres formar tu compañía también, de varias aristas. Entonces, va a estar muy interesante. Claro que sí. Rubén, ¿tú cómo estás? Pues digo, obviamente vamos a hablar un poquito de todo. Me encanta también este tipo de temas. Vamos a dar ahora sí que más consejos en la experiencia que tenemos desde el área de ciencia de datos, ¿no? Y de arquitecturas. Menos experiencia desde la parte de emprendimiento, ¿no? Pero ahora sí que lo que digamos, pues bueno, espero que se dé mucho provecho. Sí, sí, sí. Que tampoco tengan en mente de que ya van a salir aquí con la lista de pasos que tienen que seguir para hacer su delivery company, ¿no? Pero al menos desde la perspectiva de ciencia de datos, de la experiencia que nosotros hemos tenido con el manejo de algunas metodologías, pues puede ser que les ayudemos y les abramos un poquito el panorama en cómo iniciar ustedes también con este tipo de exploración, ¿no? Porque al final de cuentas, acuérdense que la ciencia de datos es explorar y explorar y explorar. Al equivocarse y volverse a equivocar y volver a recalcular y todo, hasta tener un resultado más o menos deseable, ¿no? Entonces, pues bienvenidos a este capítulo. Esperamos sea de su agrado. ¿Qué experiencia tienen ustedes en Data Science con logística? Digo, la logística puede abarcar muchísimas cosas, ¿no? Ya lo estábamos hablando en el backstage de este programa, que bueno, logística puede ser muchísimas cosas. Pero, sin embargo, creo que al menos en México muchas de las empresas de logística todavía confían bastante en su legacy forms, o sea, en sus maneras a la antigua escuela de ejecutar sus actividades de logística, ¿no? Y tratar de meterles algo con Data Science, pues yo pienso que es complicado. Es difícil hacerles entender que pueden hacer maravillas con esta práctica. Es que creo que aquí hay que partir del objetivo, ¿no? El objetivo es, al final del día, ahorrar dinero. Es eso, ¿no? Que gastes menos y que tus ganancias no se te vayan en errores. Entonces, ahora sí que me ha tocado ver algunas empresas que se han tenido que mover a este tipo de cuestiones, más por necesidad que por gusto, ¿no? Porque decían, bueno, si mis sistemas ya funcionan, cuando se empezaron a dar cuenta, ¿no? De costos extras que podían llegar a reducir, empezaron a ver la ventaja de este tipo de técnicas de, oye, pues, ¿cuánto me voy a ahorrar, no? Ya cuando va directo al bolsillo, creo que cualquiera le va a poner prioridad. Por supuesto. No, inclusive a mí me pasó una empresa que fabrica perfumes, que está en el Estado de México, por el propio crecimiento de la empresa, su Excel de 65 mil celdas o filas, ya no podían con eso. Y era un dolor de cabeza para los administradores de las rutas. Porque lo hacían como dicen en el metro de la Ciudad de México, no con borradorcitos y fichas de dominó, van moviendo el metro. Eso es muy difícil. Es más difícil que implementar una solución basada en datos. Sí, yo creo que es de los campos que son muy prometedores, ¿no? En el área de datos, pero también siento, al menos en mi experiencia, que es de los que menos se han explorado. A diferencia de, bueno, a excepción más bien de grandes empresas como Amazon, como Uber, como Estafeta, las que ya conocemos, los DHL, que pues ese es su core de su business, ¿no? Tienen realmente que invertirle algo para poder hacer su primary activity de la manera más eficiente, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita, Mercado Libre, por poner un ejemplo. Astutamente, acaba de cambiar el modelo de envíos. Antes dejaba que cada vendedor, el previo pago de envíos, y es que había que pagar algo como lo pensara, como mejor le fuera, enviar a esos productos. Ahora lo que hicieron estos genios para ganar más dinero es, dame el producto y yo lo envío. Tienen centros de distribución en varios lados, en todos los países donde están, y esos 200, 300 pesos en mexicanos, digamos, se los están quedando ellos. Es un negociante, están ganando muchísimo dinero, con una logística muy tremenda la que tienen estos cuates, ¿no? Es que la logística es cara, ¿no? O sea, la verdad que mandar algo, recibirlo, es caro. Digo, hoy en día Amazon, pues también ya ven que pueden enviar y pueden regresarlo gratuitamente, ¿no? Entonces, hay un par de historias terribles por ahí. Hay una historia, no sé si contarla, porque creo que me voy a andar quemando. Esto va a ser un viejo al contarla. Pero de cómo eran las cosas antes. Entonces, cuando yo estaba en la prepa, tenía un trabajo junto con una de mis hermanas, que lo que hacíamos era, teníamos que verificar que los artes que estaban en la calle estuvieran en su lugar, ¿no? En las paradas de camiones y también algunos espectaculares. Entonces, la empresa estaba en Ciudad de México y a nosotros nos contrataban para supervisar que sí se hayan puesto bien y que estaban, ¿no? Entonces, nosotros íbamos como una semana después de cuando se supone ya los debieron de haber puesto. Éramos como un double check, ¿no? Y, pues, sí, tenemos que tomar fotografía y, ¿no? Hay tantas historias que pasaron ahí. Pero a lo que voy es, en ese entonces no había Google Maps, ¿no? O sea, como lo conocemos el día de ahora. Literal, teníamos nuestro famoso mapa, ¿no? De la guía Roji, ¿no? Lo teníamos que desenvolver. Yo tenía la tarea de estar ahí apuntando, ¿no? O sea, como todos los puntos en la ruta. Y, a ojo, lo voy a encubero, ¿no? Digo, en ese entonces, pues, no sabía nada de ciencias de datos, ¿no? Pura matemática básica y de programación nada prácticamente, ¿no? Entonces, literal era así, poner los puntitos y, ojo, de buen encubero, órale. Así lo va a ser la ruta del día de hoy por la ciudad. Termine conociendo la ciudad, ¿no? Pero a lo que voy es de que a veces sí hacíamos unos rodeaderos tremendos de, ay, mira, ven, el mapa se nos quita. Pero, en realidad, el acceso de la ruta no lo era. Y las calles te iban a dar varias vueltas. Entonces, lo que en el mapa a simple vista parecía un paso así de, ah, por aquí debe de haber un camino. Ya cuando te empezabas a ver ese tipo de detalles, te das cuenta que no era así o no estaba actualizado, que también era otro gran problema. Y otros problemas, o sea, grandísimo. Y, justamente, eso es uno de los problemas que mencionabas, Teresita. O sea, ¿por qué las pequeñas empresas como que le sacan un poco a eso? A pesar de que tengamos mapas y todo eso, tienes que tener a alguien que construya basado en las APIs, ¿no? Y eso muchas veces requiere personal que no sale, aquí viene lo de siempre, que no sale de bootcamps. ¿Por qué? Porque tienes que aplicar algoritmos un poquito más avanzados de grafos, por ejemplo, donde puedas encontrar la ruta crítica, la ruta mínima. Y, como decías, Rubén, en el mapa se puede ver, ah, está aquí, pero ¿qué tal si está cerrado? ¿O qué tal si para llegar? O sea, una distancia lineal, pues sí, sí es cortita, ¿no? Pero para llegar a esa línea tienes que pasar edificios, construcciones, etcétera, ¿no? Y eso es donde las técnicas de principiando de cómo manejar los datos, los puntos geométricos, es donde entran en juego. Y literal la actualización de la información, ¿no? Hoy en día puedes abrir tú un Google Maps y está totalmente actualizado, bueno, lo más posible, ¿no? A menos de que hayan cerrado la calle ese día y tú hayas pasado a la hora de que la cerraron, pues a lo mejor te va a tocar a ti reportarlo. ¿Hasta el Waze? Sí, está tan actualizado que llega al punto de que yo una vez iba pasando por un lugar, no les voy a decir dónde, pero decía que estaba en rojo y a mí se me decía, uy, y a mí yo decía, bueno, ¿por qué ese lugar tan alejado de la sociedad está en rojo? No, pues era porque el camino estaba terrible, o sea, estaba horrible. Entonces Google como que dijo, a manera de prevención, pues te lo voy a poner en rojito, ¿no? ¿Y cuántas de las empresas, hablando de Google y de su mapa, digo porque es algo así como que vino a revolucionar mucho a todo mundo? Porque ya todo el mundo trae un mapa en su celular, ¿no? Ya no andamos como que aplicando el dichito este de preguntando si llega a Roma. Ya ahora sí, literal, ves en tu mapa y llegas al lugar deseado. O sea, ¿cuántas opciones no tenemos? O sea, ya también las empresas tienen de logística como para usar este tipo de tecnologías que son gratis, bueno, hasta cierto punto, para utilizar y sacarles el mayor provecho, ¿no? Hasta donde recuerdo, Uber utilizaba esta tecnología de Google Maps, pero después ya dijeron, pues, ni es tan difícil, nosotros vamos a crear la de nosotros. Y entonces ya ellos tienen su propio Maps, que resulta ser que también es algo preciso, ¿no? Porque, pues, a mí me ha tocado ver en distintos viajes o en distintos pedidos de Uber Eats, que está muy precisa también la información ahí, ¿no? Pero es como decía. No es patrocinio. Aceptamos, pero no. Es su actividad primaria. Entonces ellos dijeron, o sea, pues, tenemos que invertir en nuestra actividad primaria, ¿no? Entonces ellos por eso sacaron esta nueva tecnología, que hasta donde yo sé, pues, solamente ellos utilizan, ¿no? Pero como comentaba hace rato y que reafirmó Mike, pues, no todos se animan a entrarle de lleno a este problema. Porque en realidad sí es algo bastante challenging. Porque la logística entra desde la ruta, desde la demanda, desde la existencia de producto. Muchísimas otras cosas que tienen que ver dependiendo de la empresa y de su rubro, ¿no? Y es que la verdad, para llegar a utilizar, para tú construir tu propio sistema de mapas, necesitas ser ya un monstruo. Muy caro. Es muy caro. O sea, yéndonos también ahí a lo práctico. Si tú eres una empresa nueva, utiliza las herramientas que ya hay, ¿no? Google Maps al día de hoy están las APIs, ¿no? Que tú puedes llegar a utilizar. Claro. Sin problema. Pero eso también requiere, al menos, que tengas paso y haz de la nube. No, hay opciones. No voy a decir Amazon porque es la más cara. Hay otras opciones. Por ejemplo, la de Google, Azure, Oracle, etcétera. O sea, que proveen soluciones de logística a menor costo para las empresas que quieran involucrarse en esto. Porque tarde o temprano lo van a tener que hacer. Y el caso, pueden ver el famoso caso de las librerías que están cerrando hoy en muchos lados del mundo. Es porque no se modernizaron. Están cerrando porque la gente no los conoce. Y es una tristeza porque a veces era, tú ibas a comprar un libro de lo que fueras relativamente cerca de tu casa. Hoy tienes que comprarle un Amazon, por ejemplo, ¿no? Pero el punto es, hay software dedicado para las empresas pequeñas. Porque aquí como que nos estamos orientando mucho a hay que construir en casa. No es necesario. Sería lo ideal, como decías, Teresita, si es tu core. Si es lo que es tu negocio principal, pues sí vale la pena que lo inviertas. Pero si es solo un accesorio a tu negocio principal, una empresa que produce, no sé, plásticos o lo que sea, pues contrata un servicio que se encargue de muchas de esas cosas por ti. Y también aquí puntualizando lo que estás diciendo, Mike, hay que recordar que nosotros somos el producto, ¿no? El hecho de que traigamos siempre el aparatito del celular para todos lados, pues estamos siendo un nodo ahí a la hora de marcarlo. Y de hecho, este, hay ciudades que hoy en día son clientes de Waze, por ejemplo. Y ellos les están comprando los datos a las empresas para saber cómo está el tráfico en sus propias ciudades. ¿No? Y digo, eso me ha costado así verlo así, literal. No voy a decir de dónde, pero bueno. A lo que voy con eso es de que ese tipo de cosas suceden hoy en día. Y no digo que sea malo, ¿no? Porque si no, ¿cuál sería el reto, por ejemplo, de un gobierno? Andar teniendo que construir sus aplicaciones para que todos los ciudadanos las utilicen. Y a partir de ahí monitorearlo. Digo, si lo hicieran, tendrían un control. Hay muchas cuestiones aquí de seguridad, privacidad y... Ya te vimos, Mike, ya te vimos. Pero en un caso hipotético donde el mundo es mucho y el gobierno no vigila para su propio beneficio. Pues imagínense, pudiera saber exactamente cuántas personas se suben a un camión, ¿no? Cuáles son sus rutas, también cuántas personas andan en automóvil, cuántas personas van por automóvil, etc. Pero bueno, lo que voy es, se necesitaría una demanda de dinero muy grande. Pues te vas a lo sencillo, no lo vas a construir. Utiliza los servicios que ya lo venden. Ahí están los datos, los compras. En pocas palabras, gente que bonita que nos escucha. Lo que les estamos queriendo decir es, no reinventen la rueda si no lo necesitan. O sea, hay demasiadas cosas ya en el mercado que nos pueden ayudar, que nos pueden facilitar la gestión de nuestra propia gestión. Vaya la redundancia. Que nos pueden ayudar con nuestros problemas de logística, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí como mencionamos, pues está el uso de Google Maps cuando de rutas se trata. O sea, tienen la API. Hay varias librerías también que ya nos ayudan. Ahorita no tengo el nombre exacto, pero que ya nos ayudan con problemas de grafos, como decía Mike. Este, ya hay librerías que nos ayudan a encontrar the shortest route. Entonces, eso también es muy gratificante saber que ya existe porque ya no se tiene que reinventar la rueda. Y no solo hay, perdón, Teresita, no solo hay de costo. Hay open source. Claro, tienes que hacerle las adecuaciones y eso requiere personal capacitado. El open source es gratuito en cuestión de usarlo, no en cuestión de configurarlo. Pero también no solo tiene que ver con las rutas, tiene que ver con otras técnicas de ciencia de datos. Por ejemplo, los sistemas de recomendación, ¿no? No sé si han entrado a Amazon, por ejemplo, o en Netflix, para poner algunas. Y el famoso, las personas que vieron esto también vieron este u otro, ¿no? Para maximizar la ganancia de las empresas. Eso lo están haciendo para, porque saben que como borraditos que somos, si compramos esto y estamos en un perfil determinado, probablemente también vamos a comprar esto. El famoso caso de, ¿dónde es? De Walmart o del Supertazón, que ese es famosísimo, donde a un lado de donde están vendiendo pañales tienen botanas y tienen besas. Y eso es un caso de éxito, pues, por todo esto. ¿Cómo van haciendo los sistemas de recomendación agrupándonos? Hay un issue, yo que tengo siempre con este tipo de temas, ¿no? O sea, entiendo cómo el mundo se mueve. Entiendo que hacer sistemas de recomendación literal te va a hacer ganar dinero. Uno bien hecho te va a hacer ganar dinero. Pero es apostarle a algo que es insostenible. ¿A qué me refiero con esto, no? O sea, el consumismo desmedido que actualmente hoy tenemos a nivel mundial nos está llevando al precipicio. Pero, pues, nadie se da cuenta, más bien nadie lo quiere ver mientras haya ganancias. Es que, y eso también tiene que ver con la logística del ambiente. O sea, ¿qué, y ahí no es de las empresas? O sea, ahí tiene que ser el gobierno el que, los gobiernos... Sí, sí, pero estoy seguro que los sistemas de recomendación en ocasiones nos hacen comprar, o nos hacen creer que tenemos esas necesidades que en realidad no las tenemos. Y a lo mejor tú te metiste a Amazon a comprar, no sé, un libro y terminaste comprando cinco cosas diferentes. Es bueno y es malo, dependiendo de qué punto lo viste. Para tu cartera es mala. Para tu cartera es mala, sí. Si eres consumidor es malo, pero si eres empleo de las empresas y tienes utilidades, bueno, o sea, hay dos ópticas. Que sea moralmente bueno, ese es otro boleto, ¿no? Pero creo que detrás de los sistemas de recomendación, o sea, podríamos andar en los sistemas de recomendación, los mejores algoritmos, las mejores prácticas, pero creo que aquí en cuestión de logística, los sistemas de recomendación también deben de tener por detrás, o al menos yo me imagino eso, un sistema que conecte lo que realmente tengo con lo que estoy ofreciendo, ¿no? Porque si a mí me ofrecen unos tenis negros y yo le doy, ay, sí, ya tengo rojos y azules y blancos, me hacen falta unos negros. Y qué decepción si le doy click y me dicen out of stock. O sea, ya no tengo, nomás te los ofrecí para dejarte picada, pero ya no tengo. Entonces, yo creo que también detrás de este sistema de recomendación está esa otra cosa que te dice CCI. Tiene que haber, fíjate. ¿Cómo veo yo con los inventarios que es el famoso, desde que estamos en la escuela, los famosos problemas de hacer un inventario, la gestión de la demanda? Cuando tú estás clasificando a personas o agrupándolas en ciertas características, depende, sí, depende esto, el sistema de recomendación debe tener un sistema de gestión de la demanda que esté, digamos, que esté casado con esto. Pero no si es para publicidad, porque, por ejemplo, ¿qué pasa si Amazon le compra un espacio de... o los... No sé si se han metido últimamente a ver al YouTube, por ejemplo, a ver los datacasts. Primero le sale un anuncio que me tienen... Ya me hartó los de Rappi. Me tienen harto. Estoy a un anuncio de contratar este YouTube Premium. No voy a caer tampoco en la sucia garra de YouTube Premium. Pero, o sea, ese es el punto. Imagínate que sea el buen fin. Que, bueno, esas son ofertas de meses sin interés. Pero bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Que sea el buen fin. Y Amazon contrató publicidad cañona en YouTube. Y tú dices, ah, mira esto. Una necesidad que no sabías que tenía, ¿no? Quiero esto porque está rebajado. O lo quería. Pues se me había olvidado que lo quería. ¿Qué pasa si yo le doy click a ese... Que, por cierto, no le den clicks así porque los catalogan de mejor manera. Pero bueno, le doy click a eso. A eso. Me lleva a Amazon. Y por la demanda tan alta, ya no hay en stock, como decías, Teresita. O sea, depende. Depende si es de la propia empresa. Y te lo puedo decir. Netflix, cuando hace los sistemas de recomendación. Si a mí me gusta ver películas de robots, ¿por qué me van a recomendar una romántica? O sea, ¿tiene que haber algún sistema de soporte atrás? Porque esto es un tipo de foto. Bueno. Los robots con la mano. Ya hablan de mí. No, es broma. Pero mencionando lo que estabas comentando ahí, Mike, referente a empresas tipo Amazon que tienen que controlar el stock, lo que decía Teresita es muy importante, ¿no? Una cosa es cuánto vas a llegar a ofertar. Y para saber la demanda, hay algo que hay que dejar muy en claro. Hoy en día, no existe un algoritmo que te prediga cuánto vas a vender el mes siguiente al 100%. No existe. O sea, no lo hay, créanmelo. O sea, son demasiadas variables las que hay ahí para ver como cuántos vas a llegar a vender. Pero sí se pueden hacer tendencias, análisis de esas tendencias. Se pueden llegar a aproximar algoritmos para que te den una idea. Y, por ejemplo, eso obviamente lo puedes llegar a hacer desde la técnica tradicional de una estadística tan básica de voy a promediar cuánto vendí los últimos tres meses de este producto y es lo que voy a comprar para el siguiente mes, a ver si lo vendo, hasta análisis más complejos y más avanzados que te puedes ir hasta arquitecturas de redes neuronales profundas como la Long Short Term Memory. No lo sé. No hay muchas técnicas dependiendo del tipo de problema por el cual te puedes llegar a ir. Y a lo que voy con esto nada más es de que hay que combinar con los dos, ¿no? También no les vas a crear los algoritmos ahí al 100%. Necesitas tener un equipo interdisciplinario igual con tu equipo de marketing que ellos hagan proyecciones de oye, tú vas a hacer esta campaña de publicidad ¿a cuántas personas tú crees que le va a llegar el anuncio? Y entonces, ya van haciendo variables igual para tu modelo de oye, esto fue un público de este volumen y se logró vender esto. Entonces, este nivel de productos son variables que vas a empezar a meter a tus algoritmos de predicción que también a la vez te van a decir oye, ¿cuántos necesitamos comprar en stock para que vaya de acuerdo al plan de mercadotecnia para ver si los vamos a poder llegar a vender todos, ¿no? Porque también están los dos escenarios pésimos, ¿cuáles son? El, bueno, uno es malo y el otro es terrible, ¿no? El malo es el que habías comentado tú, Teresita, de que estoy ofreciendo y ya me quedé sin producto y el terrible es que estás ofreciendo y te quedaste en stock bastante y nadie te quiso comprar, ¿no? Que ese es el peor de todos. Es lo que está pasando ahorita en el mundo. Tenemos una crisis de oferta, pero no porque las empresas no estén produciendo, no se está moviendo la mercadería, hay un exceso de producto en bodega, en las empresas, pero no puedo sacar ese producto porque el que ya mandé no se ha movido y la verdad es que es un show y lo que decía Rubén, sí, son sistemas dinámicos, ¿por qué? Porque para hacer una, digamos, una predicción de la demanda correcta necesitarías décadas de algo, un producto que se compre siempre y que yo recuerde, no lo hay, no lo hay, ¿por qué? Porque van cambiando los gustos, las costumbres de las personas, lo que les apuesto que lo que les gusta a sus papás en música, ropa, etcétera, no les gusta a ustedes y es normal, pero pues, híjole, es que es muy difícil porque también lo que tú mencionabas, hay un dataset famoso de los famosos domicestos de una empresa que vendía como aceite de víbora, de cascabel o algo así de 1907 a 1962 en Estados Unidos y cuando tú graficas las series de tiempo, se ve que el gasto de publicidad con la demanda y la gestión de la demanda y las compras justo todos los picos van avanzando así muy, de forma muy bonita, muy parejita, ¿no? entonces la publicidad, la mercadotecnia, más bien, tiene mucho que ver con esto. Ahorita que hiciste eso que no se está moviendo, también es un problema para las empresas pequeñas porque toda esa mercancía, empresas grandes tipo Amazon otra vez, Alibaba, obviamente pueden mantenerse, no se van a la quiebra si ese tipo de ventas no lo hacen, incluso hasta después las pueden llegar a malbaratar. El problema aquí es de que las empresas pequeñas truenan en un mes, ¿no? O sea, un mes con el stock ahí atorado y truenan, ¿no? Entonces, hay que ser mucho más cuidadosos también en lo que se llega a vender. En ocasiones, los algoritmos que hay que diseñar también para una empresa más pequeña es un poco más pesimista con los escenarios más pesimistas porque es mejor que te quedes sin mercancía pero que se haya vendido toda a que estés en el otro escenario donde tienen más mercancía a la que lograste vender, que se la hace quebrar. Y eso es lo que está pasando, por ejemplo, Amazon, Apple y más ahorita con las M1 que salieron hace tres días tienen acaparado todo el sistema de barcos a nivel mundial porque son muy grandes y pueden pagar. En cambio, tú como empresario pequeño que trae no sé, 10 productos de la China con carga consolidada no hombre, o sea, vas a perder a tus clientes de productos que ya habías vendido. O sea, puede que tú seas solo un distribuidor pero si no te llega el producto y la gente ya te lo había comprado es más hasta perjudicial porque es un dinero que ya había entrado a tus arcas y lo vas a tener que devolver, ¿no? Y entonces es muy complicado eso. Sí, que de hecho el otro día vi a un youtuber este Saúl Reina si no me equivoco él hace videos de Encanada este, él vive allá pero lo interesante es, habló de un problema de Amazon que lo que hacen es, ¿qué pasa con los productos que tú regresas por algo? ¿no? Que no te gustó, etcétera, estaba con una pequeña falla no lo sé, tú lo regresaste. En ocasiones, ajá, es más caro, ¿no? Es más caro regresarlo al proveedor original por todo lo que esto conlleva de logística, de costos, etcétera, catalogarlo inclusive, o sea, eso es costoso que Amazon lo único que hace es, había dos opciones, ¿no? La primera, la principal era triturarlo todo, ¿no? Y por ahí hay algunos videos en la red por si ustedes luego los quieren llegar a buscar, donde, no, si llegan a triturar muchas cosas, no digo que vayan a triturar todo lo de valor, pero hay bastantes cosas donde se ven que empleados de Amazon llegaron a grabar dentro de la empresa donde se veían, ¿no? Y hasta checaban con los códigos internos de equipo hasta incluso de equipo de cómputo, ¿no? Que se llegaba a triturar y salían así los paquetes. Varias cosas de las que han estado haciendo diferentes organizaciones en diferentes países, como por ejemplo acá en Canadá, lo que hacían era empezar a meter presión para que ese tipo de cosas no sucedieran, no se trituraran. Entonces, lo que empezaron a hacer es vender como estas pacas, pero ahora sí de productos Amazon, ¿no? Entonces, lo que hacen es la subastan, órale, ¿no? Y hay mucha gente que las empieza a comprar y tienen sus propias tiendas donde empiezan a vender todos estos productos que incluso hay una ahí en Canadá que me dio mucho risa verlo, pero hay días que tenían todo a un dólar, ¿no? Y había un día que tenían todo a 20 dólares. Entonces, es como, es inverosímil el problema del capitalismo donde para uno ya es más caro estarlo redistribuyendo del costo original como una empresa grande como Amazon, que es la oportunidad para alguien más y estar vendiendo un producto por debajo de su valor, por este beneficio dentro del sistema, ¿no? Es que eso es hasta inmoral habiendo tantas necesidades en nuestro planeta. Justamente, ese es otro tema donde la logística tiene que intervenir. Las empresas que quieran construir su... o las personas que quieran hacer sus compañías, sus empresas de delivery también tienen que pensar globalmente, ¿no? Y ese es un problema que no te lo va a resolver la ciencia de datos, pero sí la ética. Sí, pues por eso hemos hablado mucho de la ética en la ciencia de datos, ¿no? O sea, en problemas como este pues aplica demasiado bien. Pero entonces, nosotros si estamos diciendo que les vamos a decir cómo construir su... su delivery company, ¿dónde creen ustedes que tengamos que poner más foco de atención? O sea, porque hay puntos donde tú dices, ay, bueno, utilizo algo que ya existe, este... me reduce tiempo, me reduce dinero, me reduce esfuerzo, pero nosotros como promoviendo la ciencia de datos y las prácticas que no tiene que ser machine learning, olvídense de eso, este... ¿dónde podríamos decir que está el foco de atención para que algo así sea exitoso? en las rutas... en las rutas de... en las rutas, o sea, ¿cuál es...? si tú vas a hacer una empresa de entregas, tu principal producto va a ser entregar, ¿no? ¿pero cómo vas a entregar? optimizando de mejor manera la... las rutas de transporte, eso quiere decir, y se los decía backstage también, me van a censurar por esto algunos lugares, pero... minimizar los costos de combustibles, o sea, no solo tiene que ver el tiempo, porque a los pilotos, por ejemplo, les podrían pagar... les pagan por hora nalga, como dicen, ¿no? Pero a ti como empresa también es tu mejor interés y para el ambiente también que se utilicen menos combustibles, pero no solo eso, hay un sistema de cobros, hay un sistema de almacenamiento, ese es un gran problema para las empresas de transporte y por eso, inclusive, si a ustedes les ha tocado importar algo del SAT, que... tengo que decirlo, a veces es mejor dejarlo ahí que pagar lo de las bodegas, el almacenamiento, que es... si no salió por culpa de algún trámite que no sabías con el SAT, tienes que pagar el almacenamiento, entonces, tienes que ver cómo optimizar los famosos warehouses, las bodegas donde vas a tener como los centros de transferencia, ¿por qué? Puede que, por ejemplo, qué es lo que hacen algunas empresas o la mayoría de empresas de delivery es... Yo voy a usar por tramito, ¿no? Por ejemplo, el tramo que a mí me conviene es de Ciudad de México a Querétaro, de Querétaro a León, de León, por ejemplo, ya puedo distribuir a Guadalajara, a Monterrey, a San Luis, etcétera, etcétera. Y en esos tramos, pero en lo que llega, por ejemplo, llega en la noche el transporte, deja el producto ahí y sale en la mañana siguiente, pero ¿qué pasa si siempre son inoportunos, que ya me ha pasado, los mensajeros si llegan cuando tú no estás, ya entonces tienen que retornarlo al lugar donde está la bodega y ya en la del siguiente día o la del siguiente programación de la ruta donde vayas y es que vives algo lejos como su servidor? Entonces, ese almacenamiento es muy costoso porque imagínense que sea un producto perecedero, tienen que pagar refrigeración, tienen que pagar personas que lo manejen, hasta si se rastrían las personas que lo manejan, tienen que pagarlo todo, ahí es donde se pueden usar todas las técnicas de ciencia de datos. Y yo me iré un paso antes todavía Mike, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo, son pasos cruciales, pero yo me iré un paso antes, la página web siempre debe estar en línea, y más si vendes virtualmente, independientemente de que tú hayas vendido todo lo que tú tienes en stock, debes de tener tu página web o tu interfaz o tu app siempre online para decirle a tu cliente cuál es el estatus, de su pedido. Lo peor que puede pasar es de que un cliente diga, oye, quiero saber qué pasó con mi pedido, siguen, no sé, ya salió, ya viene en camino y que te metas y no cargue la página porque se cayó. Es lo peor que puede llegar a pasar. ¿Alguien dijo Cepomex? ¿No? Y también otro punto importante es que el stock siempre esté actualizado. es vital es vital que todos los días lo que esté reflejado en el sistema sea lo que tienes físicamente porque si estás vendiendo 24 en línea debes de tener siempre la oportunidad de que alguien compre 24-7. Siempre debe estar en línea la opción de venta y debe estar actualizado con datos reales. Hubo por ahí de repente un estudio, no me acuerdo quién lo sacó y no me acuerdo qué tan serio es porque no me acuerdo de la biografía, pero sí, para que he hecho mentiras, ¿no? Porque si no, luego ya lo van a tomar como verdad. Pero no se me hace descabellado los resultados que salían y empezaron a salir cosas que para padres primerizos empezaban a vender muchas cosas entre las 2 y las 3 de la mañana, ¿no? Que era cuando tenían sus primeros bebés y esas horas pues se tenían que hacer. Estaban desvelándose. Entonces empezaron a hacer mercadotecnia focalizada para ese grupo y empezaron a aumentar las ventas. No me acuerdo el nombre de la compañía, pero... Y eso me... Qué bueno que acabas de mencionar eso ahorita con el COVID, por ejemplo, ya todo... Inclusive el SAT, ¿no? El SAT ya si quieres renovar por ejemplo una firma, ya lo puedes hacer, creo que... Para los que están fuera de México, el SAT es nuestro sistema tributario, ¿no? Que está en cargo de todos los impuestos y que cada vez nos va a fiscalizar todavía más por cada centavo que se mueva por las cuentas bancarias. Ya, perdón. No va a ser... Exacto. Exacto. Entonces, inclusive los gobiernos y las empresas, ahorita, las empresas que no estén en línea van a morir. Sí o sí, a menos de que sea, por ejemplo, como el negocio donde van... Todos los comercios ambulantes. Caballeros a cierta hora, vendedores ambulantes, etcétera, etcétera. Eso no van a perder. Pero las compañías modernas ahorita tienen que informatizar todo y eso... Vuelvo al punto que decía Teresita al principio. Eso, el recurso humano es caro. Es caro. Inclusive, bueno, no voy a decir inclusive porque no quiero hacer de menos, pero los de frontend, las personas que hacen las páginas web, no los sitios web, páginas web, pues, si cobran poco, pues, están perdiendo, no deberían de hacerlo. Pero todo ese recurso es gente que ya... ya tiene un nivel de especialización un poco más grande. Y por eso es que lo que decía Teresita, los empresarios a veces le sacan porque creen, ay, esto solo me están sacando dinero. Y probablemente si vas con una empresa truculenta, así sea, pero por lo general, la mayoría de los que nos dedicamos a esto estamos aquí porque tenemos hambre, ¿no? Bueno, creo que todos en algún momento tenemos hambre, Mike. Sí, yo creo que sí. Y a lo que voy aquí, voy a hacer un comentario muy personal ahorita con lo que acabas de comentar. Yo no sé si es por ignorancia o lo hacen incluso a propósito. Digo, me preocuparía más que fuese por a propósito. Si es ignorancia, pues, me da pena, pero no me sorprende. Pero este tipo de regulaciones del SAT, o sea, yo le entiendo, hay que recaudar más impuestos, que se busque el 100%, etcétera. Lo único que está haciendo es justiciándose a quien le va a ir peor son a las pequeñas empresas y a las medianas empresas. Son las que están marchando. Ahí voy porque, nada más termino el punto porque, Mike, los que siguen viviendo en la ilegalidad, que siguen manejando nada en cuentas, todo en efectivo, etcétera, que son vendedores ambulantes y demás, van a seguir viviéndolo así, ¿no? Los van a tener que agarrar directamente, o sea, tendrían que ir a cazarlos a donde ellos estén para poderlos encarcelar. Pero de ahí en más, van a seguir viviendo así. Ha llegado a pasar por muchas décadas, ¿no? Ese tipo de cuestiones y los gobiernos, al menos aquí en México, no han sabido cómo solucionarlo. Las empresas grandes tienen el dinero para empezar a meter todo ese tipo de regulaciones, pero las pequeñas empresas y las medianas no les dan incentivos y aparte se los empiezan a justiciar por todos lados. En ocasiones es incluso porque no tienen el dinero para poder contratar a un frontend mejor, a un backend mejor, a alguien que esté haciendo todo este tipo de regulaciones porque el dinero no dan. Sí, no, pero fíjate, por lo menos en el caso de México, si viene la miscelánea fiscal, nos van a joder a todos por parejo, pero si viene, por ejemplo, para los que son contractors o son independientes, creo que Hacienda en este momento si es que va como dicen que va a ir con el régimen de confianza, creo que se llama, va a ser caro evadir impuestos aún para los, nos van a torcer a todos, en realidad lo pasa a ellos. Yo estoy en ese escenario. Ay, válgame Dios. El contracto, sí. Bueno, pero aparte de todo, perdón, me iba a decir algo. Ah, no, de, volviendo al punto de la mercadotecnia, iba a decir que la publicidad es buena, toda publicidad vende, pero ahí hay que tener cuidado de no caer en publicidad engañosa, ¿no? Imagínense que ya caímos en la publicidad engañosa y yo ya pedí mis tenis negros que siempre se habían stock. Ahora la empresa se la tiene que arreglar para los tiempos, ¿no? Porque a mí ya me dijeron siete días hábiles. Entonces, yo en mis siete días hábiles ya estoy esperando mis tenis negros. Entonces, yo creo que ese también es un, es un problemón. O sea, imagínate trackear, yo nunca he trabajado en algo de logística, entonces, por ejemplo, ahorita para mí es algo así como muy grande decir problemón que estás teniendo mucha demanda de, no solo de uno, de diversos productos y que te estás comprometiendo con cada uno de esos consumidores a dejarles su producto en cierto tiempo. Eso es un rollo totote. Para empezar, porque son mucho, es mucho tráfico de información, ¿no? Lo que interviene aquí. Porque es, aquí voy a entrar con algo que le gusta a Mike, la privacidad de los datos. tú ya estás dando tus datos porque te van a, tú estás diciendo a dónde te lo tienen que entregar. Estás hasta cierto punto en muchas de estas compañías dando tu información bancaria porque es con lo que estás pagando. Entonces, también estás dando ese tipo de información y estás, se está guardando en el background de todo esto la fecha en la que tú estás comprando y la fecha en la que ese producto se tiene que entregar, ¿no? De acuerdo al lugar donde tú te encuentras. Entonces, yo creo que aquí es, es todo, ¿no? Un análisis, no sé, es que ni siquiera me imagino cómo hacen todo este traqueo de usuario por usuario entre miles de usuarios de como tu, tu tracking personalizado de, ay, tú me compraste a las 12 del martes, entonces, si a los 7 días te tiene que llegar tu producto, te tiene que llegar al siguiente martes más o menos aproximadamente a la misma hora, ¿no? Eso, eso a mí se me hace como bien genial, como algo en lo que me gustaría trabajar algún día. Es muy interesante porque si tú lo ves, es como las caricaturas del, de, de las Warner Brothers, de la compañía Agne, ¿no? Que hasta la musiquita, son pipelines que tienen de, no solo de datos, sino de productos y si es un reto, es un reto, eh, pero de, pero estamos hablando de que si no cumples, eh, tiene, tiene que haber alguna, alguna sanción, ¿no? Y eso para todos los, los empresarios que quieran invertir en eso, tienen que saber que, pues, las leyes, al menos en papel, protegen al consumidor y si tú te comprometiste a algo, es, tienes que cumplirlo y yo creo yo creo que y no lo veo tanto con las empresas pequeñas, porque las empresas pequeñas, como tienen pocos clientes, tratan de dar el mejor servicio, son las empresas grandes, al menos en América Latina, donde les, les importa un comino, son tan grandes que, y son tan verticales, digamos, que por ejemplo, para, para ponerles un ejemplo, ustedes, eh, piden algo a, a Mercado Libre, si les ha tocado entrar como consumidores al servicio al cliente de Mercado Libre, es un, es un dolor de cabeza, es un, es un infierno, porque puede que ni te devuelvan las, ni te devuelvan el dinero, o, o, se tuerzan al vendedor también, o sea, hay, hay muchas aristas ahí, pero las empresas grandes, como que a veces, como que no les importa, eh, vean ustedes, cuando se les duele internet, traten de quejarse, ah, sí, ya, ya sabemos, aguántate, ¿no? Y, y, la verdad es que, ese, y eso es caro, también ese servicio al cliente, que todas las empresas deben estar orientadas al cliente, sí o sí, pero ese servicio al cliente, es caro, ¿por qué? Porque tienes que tener, contratar volumen de personas. Fíjate que ahí, ahorita que dijiste, lo de que el cliente, ahí lleva las de ganar, ¿no? Cuando tú haces, como empresa, haces una promesa, que la tienes que cumplir, por ahí conozco una historia de una emprendedora, digo, no voy a decir el nombre de la empresa, pero, este, fue un, fue una etapa en la que les llegó a suceder, la empresa comenzó a escalar, ¿no? Eso fue como el punto de quiebre, porque al inicio, pues sí, tenían suficientes repartidores, el problema es cuando empezaron a escalar, que ya no podían conseguir repartidores, literal, o sea, yo supe que esta emprendedora, esta CEO, terminó yendo en bicicletas y hacer entregas, ¿no? Ella misma, para poder cumplir con los, ahora sí, con los tiempos de entrega, con los tiempos de entrega, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es como, que te pones de, wow, o sea, tengo que pedirle, casi, casi favores a la familia, y eso, para poder lograrlo, sí, que, creo que, no sé si, ¿manda? No, 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 adelante, adelante. No, ok, hoy en día, ¿cómo se solventaría ese problema desde el punto de vista de tecnología? Creo que hay dos preguntas importantes aquí, ¿no? ¿Cuánto budget tienes para resolver ese problema? Porque creo que dependiendo del budget es, ¿me puedo ir por una solución ya hecha? ¿Puedo contratar a alguien que lo sepa? O si tú lo sabes, pues, ¿cuánto tiempo te va a llevar a construirlo? ¿No? Que son diferentes escenarios. Y también, por ejemplo, el otro escenario es, ¿cuándo tú crees que vas a llegar al punto donde necesitas estar distribuyendo tantas entregas en un mismo día? ¿No? Porque también el volumen es el que te lo va a indicar cuando ya necesitas planificar. Si tienes una entrega, o sea, si al día entregas tres cosas, pues, no necesitas planificar mucho, ¿no? Pero si por hora tienes que estar entregando seis, ¿no? Ahí sí ya tienes que tener una buena planificación. Entonces, pues, bueno, desde el punto de vista de ciencia de datos, primero debes de identificar, ahora sí, que debes de estar minando información de diferentes lados, porque incluso lo que habíamos estado mencionando de las distancias, pero hasta las horas del tráfico ya están influyendo, ¿no? Si quieres ser óptimo en un día. Si estás viéndolo en diferentes días, pues, a lo mejor tú puedes asegurar que va a llegar en todo un día, pero si estás prometiendo que va a llegar en un mismo día, incluso debes de contemplar hasta la información que se puede llegar a minar del tráfico. Y no solo eso, o sea, como decías, las regulaciones, las regulaciones cuentan mucho, hay dos, con lo que decías, Rubén, dos casos que se me vienen a la mente ahorita. ¿Qué pasa si tienes un compromiso de entrega, pero no puedes entrar a la ciudad como en la Ciudad de México? No recuerdo si aquí en Guadalajara pasa, pero en la Ciudad de México creo que después de las 11 puede entrar el transporte de carga para aliviar el transporte, digamos, personal, ¿no? Así es. Y otro caso que está pasando ahorita mucho de logística, de delivery, es en Gran Bretaña. Cuando se salieron del Brexit y les surgía tanto con los europeos astutos, no negociaron muchas de esas partes. ¿Qué pasó? No tienen pilotos, no tienen choferes para entregar comida, combustibles, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso lo tienes que tener en cuenta cuando estés creando tu empresa. Las regulaciones también pueden jugar en contra de tu logística, ¿no? ¿Cuáles creen ustedes entonces, dado a todo lo que hemos platicado y porque el tiempo casi se nos agota, que sean como los mayores retos en cuestión de logística? Digo, ya vimos varios rutas, existencia en stock, este en tiempos de entrega, pero no sé si estos son los únicos que nosotros podemos ver o si creen que hay realmente otros en los que debamos poner atención. Sí, yo creo que sí. Y tiene que ver con datos. Por ejemplo, la madurez organizacional, ¿no? de cómo está tu empresa, si eres el one man band o si hay muchas personas involucradas, eso también cuenta y tienes, ahí tienes que entrar también en el manejo, por ejemplo, de un ERP, ¿no? De un CRM o etcétera, etcétera. La complejidad de los productos, ¿qué pasa? Si se perdió toda la producción por cualquier motivo, entonces tienes que tener una gestión de la demanda de productos que se puedan sustituir. Digamos, ¿qué tan flexible es tu producto? En el sentido de que si el proveedor A te quedó mal, puedas ir con el proveedor B. y pues básicamente cómo manejar las finanzas. O sea, el manejo de las finanzas es muy importante en el sentido de que no solo tienes que optimizar las rutas de transporte, bodegas, sino también tus costos, los gastos que tienes. Muchas veces cuando estamos emprendiendo un negocio que nos descontamos el dinerito de que ya nos gastamos, que ya debemos y lo que sigue es vengache. No, tienes que reinvertirlo, tienes que reinvertirlo y para eso tienes que usar por lo general software que te ayude a la contabilidad y saber que creo que lo has dicho, no Rubén, tu empresa es como un bebé al que tienes que cuidar mientras está creciendo para que cuando sea de anciano te cuide a ti. Si una empresa al nacer es un bebé, es nada más consume, consume, consume y te va a tirar, pura mierda, mierda, mierda al inicio. No te va a dar nada. Le tienes que estar dando y dando y dando y dando y dando y dando. Así que sí, es mientras crece, ¿no? Entonces, totalmente la administración es, es vital. Y en la parte específica del delivery, creo que siempre el problema más grande es eso, manejar la oferta contra la demanda, porque se te puede ir las mejores ventas de un producto si no lo llegaste a hacer en el timing correcto. Se me viene ahorita a la mente, bueno, estos no son, pero se acuerdan de los famosos objetos que eran esos, los de tres circulitos y los ponían a girar. Los spinning. Esos. Spinners o algo así. Spinners, bueno, esas cosas. A lo que voy es, quien llegó a comprarlos en el momento así exacto desde China, sus embarques, los vendió como polvo acá, ¿no? Entonces, el timing entre la oferta y la demanda, creo que es lo vital. Si tú tienes tu propio producto y encuentras el timing correcto, la vas a armar si tú tienes la capacidad de producción. Pero si dependes de traerlo del extranjero, a veces traerte algo desde China no es de que te va a llegar en un día como lo pides en un pedo. Claro que no, no sucede así. Y que estoy hablando ya de embarques, ¿no? O sea, de pedidos grandes. La gente que vio que ya estaba vendiéndose todo, ¿no? Lo de los spinners y esto. Y los empezó a pedir en ese momento, ya estaban tarde. Ya estaban tarde. Sí llegaron a vender, pero obviamente no con la misma velocidad. Y luego ya veías en cada alto, ¿no? Gente que estaba vendiendo y vendiendo y vendiendo. ¿No? Hasta ahorita que ya nadie vende nada más. Y eso nada más se ve como paréntesis, sucede igual con lo de las acciones. Es como ahorita estamos llegando a picos en todo lo relacionado con Bitcoin, ¿no? Hoy en día es ahorita de, wow. Y toda la gente ahorita dice, yo estaba esperando que llegara a la base de los 29,000, ¿no? Para poder comprar ahí y ya subir. Y entonces toda la gente ahorita está de, ah, voy a empezar a comprar. Cuando tú ya ves que algo va en tendencia, ya va a estar. Ya va a estar. Sí. Sí. Ya va a estar. Entonces, eso me lo quedo siempre yo como regla. Si tú predices esa tendencia, esa oferta de demanda la vas a armar con el también correcto. Creo que tiene que ver con la palabra innovación, ¿no? O sea, tienes que innovar y entrar en mercados donde tener las gonas, para no decir otra forma, de arriesgar. Porque la verdad es que cuando estás metiendo tu negocio, estás arriesgando mucho. Son apuestas. Pero no solo eso. O sea, hay otra cosa. El gobierno de datos. Aunque seas empresa pequeña, tienes que tener un gobierno de datos. Si vas a manejar información de usuarios y más de tarjetas de crédito y datos sensibles, está regulado por ley. Y te van a torcer si no lo cumples. ¿Qué pasa si te hackean o tus empleados? Porque así está pasando. Muchos empleados de bancos, de empresas de tarjetas, me están vendiendo tus datos personales. Ahí vas a tener sanciones, ¿no? Todo lo de privacidad, todo lo que maneje datos personales, está altamente regulado. ¿Y por qué? Pongámonos a pensar, ¿qué pasa si sale la foto de alguien a quien les robaron la información y estaba en posiciones bien coquetas, o que yo di la... No, me refería a esto, no lo que pensaste, mal pensado. No, yo no pensé en nada. Estás asumiendo que pensé algo. Pero, por ejemplo, puede ser tarjeta de crédito, dirección, hasta tu credencial, ¿no? Tu credencial, donde vengan todos tus datos. Te pueden clonar, te pueden impersonar, y pueden crear hasta préstamos en tu nombre. Solo teniendo esos datos. Estoy de acuerdo, Mike. Y estoy de acuerdo en eso. Nada más algo que me da risa es de que el mismo gobierno ha tenido no sé cuántas filtraciones, ¿no? De datos personales, de sus bases de datos del INE, y yo me quedo así. Es que eso, esas no son filtraciones, esas se las dan a los partidos políticos. No es que el INE se... Las bases de datos, si hay dos bases de datos seguras en México, por lo menos que alguien las hackee, una es el SAT, y otra es del INE. Que salgan ahí es porque el INE le dice a los partidos, ¿sabes qué? Aquí van tus... Aquí va el padrón electoral, ¿no? Y el... Y, por ejemplo, del caso que pasó hace muchos años con el PRD, que subieron todas más a un web services, y la dejaron sin protección. Ya después en Tepita están vendiendo los datos de tu persona. Sí, ahí puedes encontrar todo, literal. O aquí, ¿cómo se llama el mercadote este que está en el centro de Guadalajara? Siempre se me olvida, donde puedes comprar hasta Tigre, ¿cómo se llama? ¿En Johnny? No, no, ¿cómo se llama? Pero bueno, el punto es que puedes encontrar en cualquier lado, si no haces manejo correcto tu información. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir de toda esta plática como puntos rescatables para alguien que quiere emprender o que quiere, trae en mente simplemente jugar con hacer una empresa de delivery? ¿Qué es lo que le podemos decir? La primera que a mí se me ocurre es recicla, usa lo que ya anda por ahí, no reinventes la rueda y usa recursos gratuitos, porque la logística es cara, entonces si en realidad quieres optimizar costos, pues utiliza recursos que andan por ahí. ¿Qué otra más le podemos decir? Optimiza todos tus recursos y para eso sí tienes que usar los datos que tú mismo has generado. Al principio puede que no sea tan óptimo, porque como lo hemos dicho siempre, para llegar a ser un sistema basado en datos necesitas datos, básicamente. Y mientras más volumen sea, ya con eso, por lo menos desde el punto de vista de ciencia de datos, vas de ganen hoy. Y recuerda que esto es caro. La tecnología es cara. Por supuesto. Ok. Rubén. Y la otra es de que pueden comprar tus datos en Tepito. No, no es cierto. En cualquier lado. De acuerdo con ustedes. Utilicen las herramientas. Evalúen los famosos free trials, ¿no? De los CRM y demás. Pruébenlo. No se casen con una sola herramienta. Y obviamente siempre va a haber versiones de paga que van a tener muchas más funcionalidades. Pero evalúen en qué momento su mercado ya vale la pena invertir en ese tipo de herramientas. Y en ocasiones es más barato rentar una de esas herramientas, pagar tu fit mensual, que contratar a una persona y te reconstruya todo dentro, ¿no? Entonces, a lo mejor sí tienes que tener una persona de tecnología, si tu empresa no es de tecnología, pero que haga toda la integración. Claro que sí, ¿no? Vas a necesitar a alguien, pero no vas a necesitar un perfil de cada cosa, ¿no? Entonces sí es importante saber identificarte eso y asesorarte. Creo que a veces también se llegan, hay bastantes programas, ¿no? Aquí en México y en Guadalajara, por ejemplo, donde puedes conseguir asesorías gratis, ¿no? Hay programas que tú puedes llegar a hacerlos, este, y pues es parte del networking, ¿no? Creo que eso también es vital. Este, y además, digo, si alguien tuviera la famosa bola de cristal que te dice a ti cuál es el timing correcto para tu producto, ¿no? Este, de oferta y demanda, etcétera, pues bueno, todos seríamos millonarios, ¿no? Este, hay algoritmos, sí, no crean quien les diga que va a poder predecir todo el 100%, no le crean, es mentira, es bullshit, ¿no? Pues los va a querer embaucar en realidad. Este, pero sí, hay algoritmos que se pueden llegar a aproximar de bastante buena manera, que en conjunto con personas con experiencia, pueden ayudarles a tomar decisiones basadas en datos. Eso sí, ¿no? O sea, sí existen algoritmos y técnicas hoy en día que te puedan dar una asertividad, ¿no? Arriba del 70%, claro que sí, ¿no? Puede llegar a haber eso. Pero siempre falta alguien más que tome como la decisión. Y pues sí, ahí vamos a llamarle intuición, ¿no? Hasta cierto punto. Este, y un poco de apuesta, ¿no? Pero sí, creo que las claves también aquí, aparte de todo lo que he mencionado antes, lo vuelvo a repetir, es el timing. Puedes tener el producto correcto, pero lo sacaste en el momento equivocado. Claro. Y si tienes una idea como de logística o de un proyecto de logística, pues, está al pendiente del siguiente Social Data Challenge, porque puede ser un lugar donde puedes realmente llegar a explorar todo el mundo de posibilidades en relación a este proyecto que tú mismo te estás planteando, ¿no? Y pues, bueno, vamos cerrando con nuestra recomendación de la tarde. ¿Cuál es, Mike? Tengo, tengo dos libros. Uno se llama Investigación de Operaciones, es de Martínez Salazar. Buenísimo, es compacto, pero va al grano. Y otro, si lo pueden conseguir, está relacionado también Programación Dinámica de Carlos Cota. Entonces, son libros que les van a dejar bastante. Excelente. Pues, qué lástima que siempre se nos acaba el tiempo cuando más centrados estamos en la plática. Pero bueno, tenemos, como les comentaba al inicio de este capítulo, tenemos la final del Social Data Challenge este viernes. Así es que, asistan por favor, vean los proyectos, la calidad de los proyectos que nuestros concursantes van a presentar. Entren a nuestras redes sociales, Datalab MX, por ahí ya está el link a YouTube, en YouTube Live, va a ser en Facebook Live también. No se lo pierdan, realmente va a estar muy, muy bueno y pues ayúdenos a decidir con sus comentarios quién, quién creen ustedes que debe de ser el ganador. Para nosotros es muy importante también saber su opinión. Pero bueno, para cerrar con este capítulo, ¿tienes algunas palabras finales, Rubén? Nada más que no se pueden perder el Social Data Challenge, ¿no? Inclusive, si, como tú mencionabas, ¿no? Pueden llegar a tener ustedes otro tipo de proyectos, si no saben qué tanto tienen que avanzar en la parte de ciencia de datos. Este tipo de challenge está especializado para que ustedes puedan meter ese tipo de proyectos ahí, ¿no? Ese es el lugar, ese es el objetivo, entonces aprovechenlo. Claro. Mike. No, pues, muy interesante tema y con esto de, de muchas veces es mejor invertir, invertir en, en una empresa donde tú, 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 tú estés ejecutando tu sueño, ¿no? Y pues el Social Data Challenge, la verdad, los grupos en los que he tenido el placer de conocer y de, de, de darles algunas charlas, digamos, pues, sí, sí, sí hay, digamos, está el commitment, ¿no? Y el nivel para, para los proyectos está muy bonito, muy interesante. Y gracias. Claro. Pues, bueno, la cita es este viernes a las 7 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México para los que no son de aquí de nuestro país. Como les digo, busquen el link, estamos, vamos a estar en Facebook Live y en YouTube. No se lo pierdan. Pues, muchas gracias. Si no han escuchado también el capítulo de la semana pasada, Facebook nos vigila. ¿Quién vigila? Facebook. Dele Play también está muy interesante. Ya saben, nosotros siempre dándoles cosas interesantes que escuchar. Cuídense mucho y nos vemos a la próxima. Escúchenlo con un gorro. Sí. Seguimos en contacto. Seguimos en contacto. La tala BMX en todos lados. Hasta la próxima. Adiós.